Bienvenido, polvo y miseria. Wow, bonito día. Y aquí para hablar de pensar, el cansancio del pensamiento, de seguir pensando. Y este pensamiento en relación a la fe. Sí, Ernie, este es el título y el tema de este día. Pensar cansa. En cambio, tener fe da reposo. Ahora hay que poner las cosas en contexto. ¿Por qué pensar cansa? ¿Por qué el ejercicio mental, irracional e intelectual cansa? Bueno, pues la respuesta es muy sencilla, aunque escandalosa de entrada, pero la vamos a desarrollar. Porque la mente humana es satánica. Cuando ejercitamos la mente, pues necesariamente se cuelan incertidumbres, miedos, ansiedades, afanes, deseos. Tú dijiste antes, y yo conozco bien este, las vueltas. Las vueltas. Haciendo vueltas y no resolviendo nada. Abriendo más vueltas, más sigue en vueltas. Sí, porque la razón es tautológica, se repite. Es un círculo cerrado. Entonces, surge una pregunta, acude uno a su mente o a la mente en busca de una respuesta, y a lo mejor la da. Pero la misma mente produce otras cinco preguntas que ya no tienen respuesta. Entonces, es un círculo vicioso. Además, es imposible hallar respuestas sanas en la mente humana, porque la mente humana está viciada por el pecado. Está vendida al pecado. De ahí que produzca no solo cansancio, debilidad, miedo, incertidumbre. En cambio, la fe, la fe en Dios, en Yeshua, sí da reposo. Y da más, el poder para mover montañas. Yeah, well, yeah. Clarísima escrita para entender el maestro Dios para mover montañas. Más entendiendo, yeah, estas montañas son como los gigantes que tenemos que destruir. No, no solo, eso es entender verdaderamente la espada. ¿Qué significa la espada? Es la palabra, más la palabra viviendo en nosotros para tener esperanza que Él nos da. Porque la esperanza, no puedo verme en el espejo y decir, voy a tener esperanza hoy. La esperanza es algo que llega y te fortalezca para tener la fuerza, para pasar el cansancio y bajar más que todo. Yo concordo contigo, bajar el pensamiento, bajar esta parte y separarnos de esta y confiar que día a día Dios nos cuida y nos ayuda y van a dar la fuerza. Así es, y la fe no solamente... La respuesta también, Dios va a dar la respuesta. Porque pensamos por una y buscamos una respuesta en nosotros mismos, no en de lo alto. Ese es el error. Entonces hay que distinguir. Una cosa es la mente humana y otra cosa es la mente de Dios, o sea, el Espíritu Santo. Esta mente de Cristo, de primera de Corintios 2.16, la recibimos cuando nos arrepentimos y recibimos por fe, que es un don de Dios, a Yeshua, el Mesías. Como aquel que cumplió la ley, como aquel que derramó su sangre para remisión de culpas y también como el que da, pues, Espíritu Santo para poder vencer a estos gigantes diariamente. Obviamente, pues, por medio de la fe, aunque también hay que decirlo, la fe no es suficiente. La fe tiene que detonar el entendimiento espiritual. Y lo importante sería dejar en claro que la mente humana, por escandaloso que parezca, y el corazón, porque ya quedamos que trabajan para el mismo, ¿no? No sirven para relacionarnos con Dios, ni mucho menos para encontrar respuestas verdaderas a las preguntas que tenemos, a las preguntas más profundas que tenemos. O sea, yo no le puedo preguntar a mi mente, ¿por qué me voy a morir? Me va a contestar con una historia, con una mentira. Pero si voy y le pregunto a Dios, ¿por qué me voy a morir? Me va a decir, bueno, pues, por el pecado. Entonces, la mente humana básicamente sirve para justificarnos a nosotros mismos. Pero el problema es que no nada más sirve para eso. Muchas personas creen que la razón les da poder y seguridad. Pero la verdad es muy distinta. No da poder y autoridad. Al contrario, da debilidad, mucha fatiga y mucha incertidumbre. Y con eso, pues, muchos miedos, muchas... Incertidumbre. Incertidumbre, sí. En cambio, la fe es la certeza de lo que no se ve, pero que se espera. Hebreos 11-1. Y como la esperanza... Dios tiene, si es real, va a manifestar. Y cada uno tiene que experimentar para ver si hay resultado. La esperanza... Es la esperanza. Sabemos que es la esperanza si estamos conscientes de la incapacidad. Y tenemos, porque yo creo también cuando estamos confiando en nosotros mismos, todos sí podemos, y tenemos un tiempo de éxito en la vida, todo va bien para nosotros. Puede parecer que, y no pensar es bueno, porque yo encuentro las soluciones y yo mismo avanza y se va creando una creencia en su mismo, porque todo se va dando bien. Sí, aparentemente da respuestas y da certidumbre, aparentemente, pero al final del día se cae. Todo eso se cae. Se difumina. Entonces, es un grave error vivir pensando. De hecho, hay un proverbio judío que va así. El hombre piensa y Dios se ríe. Dice mucho. O sea, Dios se ríe de los pensamientos humanos, que son pura vanidad. Todo lo que yo piense con esta mente satánica que llevo adentro, va a ser vanidad y en contra de Dios. Además, ¿qué es lo más delicado? Entonces, la fe. La fe, en un principio, es decir, no veo, no entiendo, no sé. Y ahí se cae el ídolo, porque la mente, la razón, el intelecto, es un superídolo. ¿De dónde te agarras? En la cápsula que tenemos para los ateos, es lo primero que defienden la razón. Pero, ¿a dónde lleva esa razón? Si está torcida de origen. No va a llevar a Dios. A Dios no se le llega por medio de la razón y el intelecto, es por medio de la fe que Él mismo da. Entonces, ahí empieza el reposo del alma. Y, bueno, pues, también comienzan las pruebas, y para eso se nos da la fe, para atravesar las pruebas. Pero, repito, la fe verdadera tiene que detonar el entendimiento de la doctrina. Porque si no, pues, no podemos pasar las pruebas con la simple fe. Hay que conocer la doctrina por revelación. Pues, ahí está Yeshua, cuando fue tentado su ministerio terrenal, pues, Él contrarrestaba al diablo con la doctrina. No nada más diciendo, tengo fe en Dios, tengo fe en Dios, no. Entonces, la invitación es muy sencilla. Deja de buscar las respuestas en tu mente, porque te vas a cansar, te vas a debilitar, y te vas a sacar a comer. Mejor, ve con Yeshua, pero arrepentido, como el hijo pródigo. Entonces, vas a recibir la fe. Eso va a detonar la esperanza. Eso va a detonar el amor. Y todo el fruto del Espíritu Santo. No le creas a tu mente, mucho menos a tu corazón. De hecho, ya no vemos las cosas dicotómicamente. O sea, la mente y el corazón humano son la misma porquería. O sea, son satánicos. Satánicos, tú tienes que recibir, si quieres, la mente de Cristo, que es el corazón de Cristo. Es el Espíritu Santo, así de sencillo. ¡Pon mi miseria! Solo un extra. Yo escucho, ve, la gente puede decir, ah, pienses demasiado, pienses demasiado, y separarla, entender bien el contexto de pensar. No estamos hablando de no pensar. Bueno, no me quisiera meter en esa controversia que suena kantiana, de la razón pura y la razón práctica. Según esto, pues pareciera que la razón práctica sí es viable, y no la pura. Pero en realidad, los que recibimos el Espíritu Santo, no pensamos con la mente humana. De hecho, execramos estos pensamientos. No confiamos en ellos. Por más lógicos que nos puedan parecer, y justos, en realidad, todo lo que sale de esta mente es satánico. No se puede reconciliar la mente humana con la mente de Dios. Es imposible. Así como tampoco se puede hacer un amalgama entre el corazón humano y el corazón de Dios. Porque son opuestos por causa del pecado. Entonces, vamos a pensar, pero con la mente de Cristo. Y vamos a sentir, hablando no de sentimientos, sino de sensibilidad, con el corazón de Dios. Dios no son sentimientos, no son pasiones, no son emociones. Sí es sensibilidad. Pero la sensibilidad no tiene nada que ver con eso.